A veces pienso que Mueves todo en mi Que desde el día en que te vi No pude alejarme de ti Oh no, pero no Yo no quise dejar de mi corazón Por miedo él se escondió La lluvia pasó sobre mí Y entonces yo te conocí Y ahí recuerdo descubrí Que tú es lo bueno que había aquí La cicatriz del corazón empezó a sanar Yo no siento aquí el dolor ¿Por qué buscas en mi amor? No, hey, no lo pienses así No seré cicatriz en ti Hey, si buscaste ese amor Solo tengo traición en mí ¿Cómo debo seguir? Y si no te vas Quiero dar una herida más La herida de la soledad La herida de la soledad A veces pienso que Mueves todo en mí Que desde el día en que te vi No pude alejarme de ti Oh no, pero no Yo no quise dejar de mi corazón Por miedo él se escondió ¿Por qué buscas en mi amor? No, hey, no lo pienses así No seré cicatriz en ti Hey, si buscaste ese amor Solo tengo traición en mí Y si no te vas Quiero dar una herida más La herida de la soledad No debo seguir De pronto yo lo entendí Sara, mi cicatriz Y al fin yo te puedo decir Lo que no pueden evitar La sensación Del barrio La sensación